Este miércoles 27 de diciembre la cartera real recorrerá las calles de Jerez repartiendo ilusión, caramelos y las cartas que los niños y niñas podrán escribir y enviar a los Reyes Magos de Oriente que llegarán a nuestra ciudad el próximo 5 de enero. Onda Jerez acompañará a la cartera real en su encuentro con los más pequeños desde las 5 y cuarto de la tarde en directo hasta su llegada al Alcazar de Jerez. Vive la Navidad en Onda Jerez.